Bueno, aquí estamos, después de haber asistido a la ceremonia del Padrino 2 y habernos metido en el mundo de la familia Corleone, esta película segunda del Padrino es del año 74, dos años después del estreno y del suceso que supuso el Padrino, que bueno, como decíamos en la presentación, fue en ese momento, en el momento que se estrenó la película más taquillera de la historia del cine, había superado todo lo conocido, luego, como saben ustedes, han venido muchas más, ¿no? Pero siempre de la gente con la que Coppola se relacionaba, es decir, Spielberg, Scorsese, Josh Lucas, que han sido el gran relevo del cine americano. Ese año 74, además, curiosamente, es el del escándalo Watergate, en donde se descubren que una cinta ha sido manipulada. Es el año en que la película El Exorcista, una película de terror, como en los años de La Universal, en los años 30, en plena depresión, como digo, una película de terror, alcanza un gran éxito de taquilla y está también, curiosamente, unida en paralelo con el escándalo del Watergate. Muere el muralista mexicano David Álvaro Siqueiros. Es el daño del secuestro de Patricia Gers, cuyo abuelo, el gran Randor Gers, retrató Huels en Ciudadano Kane, por cierto. China prohíbe a los extranjeros viajar por el país. Alén del ONU organizan París un combate histórico. Campeonato del mundo de boxeo entre Mantequilla, Nápoles, y José Monzón, el gaucho de hierro, por el título mundial de los pesos medios, que, como saben ustedes, es la división reina del boxeo. El combate lo gana Monzón, naturalmente, digo naturalmente porque era un poder el que tenía con sus brazos demoledor su potencia y su pegada. Nápoles abandona en el séptimo asalto, boxeador extraordinario, Mantequilla, Nápoles. El gobierno español fija el salario mínimo en 225 pesetas. Estamos en el año 74. El golpe de George Roy Hill consigue el Oscar a la mejor película en lengua americana, en lengua inglesa, mientras que la noche americana, de Trifo, lo consigue el Oscar a la mejor película en idioma extranjero. Recordamos que son los Oscars de las películas del 73, porque el 74, que es el padrino, lo ganará en el 75, el Oscar a la mejor película. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, se niega a devolver el Guernica de Picasso a España. Han pasado 25 años, ya saben ustedes que el Guernica está aquí. Lo tenemos en el Reina Sofía, y es una aventura que llevó muchos ríos de papel y de tinta. Brasil se niega a extraditar a Ronald Viggs, cerebro del famoso robo del tren de Glasgow. El guatemalteco fallece en Madrid, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que había sido premio Nobel de literatura. Muere el famoso músico de jazz, Duke Ellington, uno de los verdaderamente grandes. El violencialista Rostropovich abandona la Unión Soviética. En Frankfurt se inaugura el Campeonato Mundial de Fútbol, que como saben ustedes, gana Alemania. Aquella Alemania capitaneada por Franz Beckenbauer, que derrota a la Holanda, capitaneada por Johann Cruyff. Francisco Franco, hospitalizado, transmite provisionalmente los poderes al príncipe Juan Carlos, hoy nuestro rey. El escándalo Watergate acorrala cada vez más a Richard Nixon, que acaba por dimitir como presidente de los Estados Unidos. Digamos, para terminar, que muere Charles Lindbergh, pionero de la aviación, y su famosa travesía del Atlántico la recogió Billy Welder en una película llamada El héroe solitario, que nunca ha tenido muy buena crítica, pero a mí me parece que es una obra estupenda, una película realmente espléndida. Y sin más, vamos a pasar, y yo quisiera comenzar con una anécdota, y es que decía Mario Puzzo, que luego ha escrito Los papeles del padrino, un libro donde cuenta muchas cosas, pero esto me parece que no lo cuenta ahí. Mario Puzzo era un gran aficionado al juego, tiene una novela sobre el juego y Las Vegas preciosa. Bueno, pues él dice que después de haber hecho el padrino, uno, que él nunca había conocido un gángster en su vida, jamás había hablado con un gángster, todo lo hacía de, bueno, pues más o menos de recuerdos y de inventiva, que empezó a notar como algunas cuentas suyas de juego habían sido pagadas continuamente, y tenía una deuda y otra vez le era pagada, lo cual le alarmó. Y como a la habitación de su casa de, ya fuera Nueva York, o si estaba en Las Vegas, aparecían botellas de champán que él nunca había pedido de las mejores marcas, y siempre estaba invitado. Él dice que, jura que nunca había los gángster, pero que evidentemente algunos detalles tuvieron con él después del padrino, que fue una película muy bien vista por la mafia, ya sabéis que se controló parte del rodaje, sobre todo las escenas que se suponía que era la Little Italy, que hicieron, me parece, como la altura de la calle 10, que fue transformada por Tabularis de una manera prodigiosa, tanto el 1 como el 2, cómo va cambiando hasta lo del suelo, antes no hay coches, luego hay coches, en fin, es un prodigio en este sentido, y habría que hablar, pues también, de gente como Gordon Willis, Tabularis, el vestuario, en el tercero me parece que era Milena Canonero, por no hablar también, que no hemos hablado antes de los actores, que a mí me parece que están portentosos, eran verdaderamente geniales hace 25 años, yo comentaba mientras la veíamos con Miguel, que es que el atractivo de Niro es prodigioso, parece un hombre que anuncia ahora armánico, esos tirantes como va puesto, y lo del magnetismo, el erotismo de Al Pacino, es algo fuera de lo común, la potencia, la energía, la intensidad que atesora la interpretación de él en algunos momentos, cuando le cierra la puerta a la mujer, ese momento de interpretación, es algo colosal, ¿no? A mí, volviendo a Robert De Niro, creo que lo tenía muy difícil, porque el papel de Vito Corleone estaba muy marcado por la interpretación de Marlon Brando, una interpretación que a mí siempre me ha parecido un poco excesiva, ¿no? Casi parece como que está haciendo una parodia de sí mismo, y Robert De Niro tenía el peligro de parodiar a Marlon Brando, ¿no? Con lo cual ya hubiera sido casi casi un manierismo en la parodia, y en cambio consigue hacer una interpretación en la que intuimos al don Vito de Marlon Brando, pero no es el don Vito de Marlon Brando, es como un don Vito germinal, ¿no? Yo creo que ahí está el acierto de Robert De Niro. A mí la verdad es que su interpretación me gusta mucho, me gusta también, por supuesto, la de Al Pacino, y luego me resulta muy interesante la de Lee Strasberg, que es, como todo el mundo sabe, pues el gran apóstol del método Stanislavski, y que aparece por primera vez en esta película como actor, ¿no? Desde los años 30 creo que no había trabajado nunca. O sea, en los años 30 había alguna aparición, porque la película, la primera opción era Elia Kazan, que está muy bien, y se inspiraron en Elia Kazan. Parece ser que lo recibió Elia Kazan escribiendo a máquina sin suéter. Un camiseta, sí. No, no, sin la camiseta, se quitó la camiseta con la tripa y el pecho al aire, y eso lo vio Coppola muy claro y dijo, hombre, vamos a sacar un momento aquí. Pero el respeto era tanto, perdona que te haya interrumpido, de Strasberg, tenían tanto respeto a Strasberg que no se atrevieron ni siquiera a citarlo. Tuvo que ser un intermediario para quedar para comer, porque no se atrevían a pedirle al maestro del actor estudio que pudiera trabajar. Pero aquí también hay otro tipo que hace un papel maravilloso, que es el Pentangeli, que es un autor de teatro muy famoso. Michael Gatso, el autor de un sombrero lleno de lluvia, y lo cogieron para que hiciera ese personaje. Realmente está asombroso también el Michael Gatso. Y por no hablar de Robert Duvall, ¿no? Bueno, y ese casi es el mejor. Sí, yo creo que tanto en la... Vamos, es un papel que recorre la película como en un segundo plano, pero todas sus apariciones me parecen extraordinarias. Yo sí, pero me permita para discutir un momentito con mi querido Miguel. Yo creo que lo que se echa de menos en el Padrino 3 es el personaje de Tom Hegel. Quizá. Yo creo que se le echa mucho de menos en el Navarro.